1, 2, 3, 4, Morito arriba, Morito la pelea, le va a hacer cintura, cintura papá, sigue peleando, sigue luchando, no lo sueltes, no lo sueltes, hasta arriba el chingón, se va a huir, 30-0. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 14, 12, 16, 13, 14,. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 5, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!